¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Lineth Miles y me encanta estar aquí con ustedes hoy y gracias, gracias por darle click a mi video el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, hoy me voy a poner mi aceite de acceptance porque se me hace un aceite súper bonito para usar en estas temporadas porque hay que aceptarnos nosotros mismos, pero también hay que tratar de ser mejor persona todos los días y nada de, ¡ay, yo soy así y así me tienen que querer! Pues no, también podemos nosotros crecer y desarrollarnos también para poder ser más empáticos con todos los demás, ¿verdad? ¡Ay! Está súper rico el aceite de acceptance. Espero que ya lo tengas y que te lo pongas conmigo hoy por él y póntelo aquí conmigo. ¡Delicioso! Hoy les quiero compartir algo bien especial porque es algo nuevo para mí y me encanta, me encanta compartirles también cositas nuevas o que para mí son nuevas, más bien. Para mí son nuevas porque no es nuevo en Young Living, pero no lo tenía y entonces para aquellos que dicen, Lineth, tienes un montón de aceites, ya los tienes todos. Pues no, hay tantísimas cosas en Young Living que a veces no lo tenemos todo. Así es que les presento esta colección que se llama Freedom Release. ¿Qué para qué significa este Freedom Release? Bueno, este Freedom Release, como su nombre lo dice, es para soltar y para poder dejar ir. ¿Qué cosa? Pues emociones negativas, cosas que no necesitamos. Le quité la tapadera, así el tapadera que tiene, ¿sí? Y luego está esta cajita muy bonita, como todo lo que hace Young Living y luego lo levantas y aquí vienen estos cinco aceites. Entonces, déjenme y les cuento que vienen Divine Release, viene Freedom, viene Joy, que es decir, lo tenemos en existencia, viene Transformación y viene TR Care. TR Care. Tres de estos cinco aceites no están a la venta solos. La única manera de obtenerlos es en este kit que vienen así y cualquiera lo puede comprar. Está de venta en Estados Unidos. Si tú estás en México, puedes hacer pedido en Estados Unidos y que te llegue una dirección de Estados Unidos. Ahora que ya pueden cruzar, bueno, todo es más fácil. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se usan y de qué se trata? Bueno, eso es lo que les voy a explicar el día de hoy, que es lo mejor de todo, cómo poder utilizar nuestros aceites de una manera sencilla y de una manera práctica, ¿ok? Así es que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Estos aceites se usan en orden y aquí trae, aquí trae un papelito de instrucciones de cómo utilizarlos, ¿ok? Todos los aceites que vienen aquí son mezclas y atrás en la cajita vienen qué trae cada una de las mezclas. Son muchísimos aceites, así es que no voy a perder ahorita tiempo en decirles eso. Simplemente les voy a decir cómo podemos utilizar estos cinco aceites para podernos liberar, para poder soltar esas energías negativas que no necesitamos o soltar esos sentimientos que traemos atorados por ahí también, que es bien importante, sobre todo en esta época. Amor y paz, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Los aceites se usan en orden. En este orden que les voy a decir, el primero sería Freedom. Freedom es el primer aceite que vamos a utilizar y vamos a tomar Freedom y lo voy a abrir aquí con ustedes porque hasta lo tengo cerradito y todo para poderlo vivir con ustedes, esta experiencia de este aceite. Vamos a ver qué tal huele. Y ya saben que yo soy súper sincera. Huele muy rico. No logro... Ay, como que me da una... Ay, un olor así muy fuerte a... A un aceite que me gusta mucho que no sé cuál es. Ay, huele súper rico. No sé si es... Freedom, déjame ver rápido. Copaiva, incienso sagrado, vetiver, lavanda, Idaho Blue Spruce, menta, palo santo. Ay, con razón. Huele súper rico. Bueno. Bueno, huele súper rico. ¿Qué vamos a hacer con Freedom? Vamos a tomar dos gotitas. Una o dos gotas, las que tú quieras. Yo decido que son dos, ¿verdad? Y nos vamos a poner en las plantas de los pies. No les voy a enseñar mis pies porque no sería nada agradable. Pero yo me los voy a poner en mis plantas de los pies. Y, pues, trate estos tres minutitos que te puedas tardar en poner estos aceites. Trate este momentito para ti, para que trates de estar relajado y trates de a lo mejor, pues, hacer una meditación o estar tranquila en tu cama, tranquilo, en tu casa. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con Freedom y los aplicamos en las plantas de los pies de una a dos gotitas. ¿Ok? Paso número dos. Nos vamos con nuestro aceite de Joy. ¿Y dónde creen que nos vamos a poner nuestro aceite de Joy? ¿Dónde lo vamos a poner? Sí, en el corazón. Vamos a ponerlos de una a dos gotitas en el corazón. Y luego, bueno, Joy me encanta. Así como que aquí te untas tu Joy para traer más felicidad a tu corazón, para poder soltar. Me encanta. Nos vamos con el aceite número tres, que nuestro aceite número tres es Transformación. Transformación lo vamos a aplicar en las muñecas. Transformación es un aceite que me gusta muchísimo y que últimamente lo uso mucho en mis hijos. Y la verdad que es maravilloso. Se los pongo en el difusor en las noches, se los pongo detrás de las orejas, en las muñecas. Y bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner una o dos gotitas en mis muñecas. Voy a unir mis muñecas. Y vamos a tratar de soltar. Si traes algún sentimiento que no quieras, trata de pensar en eso y de decir, te suelto. Saben, a veces nos preocupamos por cosas que la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. Y si tú no puedes controlar alguna situación, no tiene ningún caso que te preocupes. Mejor ocúpate de las cosas que tú sí puedes controlar y que están en ti controlar esas situaciones. Nuestra actitud siempre es lo más importante ante las cosas que nos suceden en la vida. Nosotros, nuestra actitud es lo más importante. Si tú tienes una muy buena actitud, si tú estás con un pensamiento positivo, si tú tratas de sacarle todo lo bueno a las cosas, créeme que todo te va a fluir muchísimo mejor. Nos vamos con el aceite número cuatro, que es Divine Release. Divine Release. Y este lo vamos a aplicar en sienes. Huele súper rico. Me parece que este es el que compré ahora en octubre, que anduve por allá. Y la verdad es que me encantó este aceite. No sabía que lo vendían en esta colección. Y bueno, el saber que lo puedo tener aquí me encanta. Porque sí, es un aceite que me gusta muchísimo. Divine Release. Lo vamos a aplicar en sienes para también poder soltar esos pensamientos que no queremos y que queremos dejar ir, ¿verdad? Vamos a ponerlo en sienes. Después, y por último, nos vamos al TR Care. Vamos a ver a qué huele este, porque este no lo he olido tampoco nunca. Huele muy tenue. Siento que no tiene así como que un olor muy fuerte. Pero huele rico. Siento que huele a Helicrysum. Ay, manzanilla romana es. Manzanilla romana. Citrus. Lavanda. Bergamota. Boswellia. Valeriana. Y eso que la valeriana no me gusta, ¿eh? Gluciprés. Naranja. Bueno, tiene muchos aceites. Huele súper rico. Ay, me gusta. Creo que la manzanilla es lo que me da muy fuerte. Bueno, muy, más fuerte que los demás, digamos. Bueno, nos vamos a poner el TR Care detrás de las orejas. Vamos a poner aquí, detrás de las orejas. Para también, ¿qué creen? Eso que escuchamos y todo. Si son cosas que no queremos escuchar o que no nos sirven. O que no nos apoyan en nada o no nos aportan en nada. Pues lo dejemos ir también. Este es el protocolo de estos cinco aceites. Así, súper sencillo. Freedom en la planta de los pies. Joy en el corazón. Transformación en muñecas. Divine Release en sienes. Y TR Care detrás de los oídos. Ahora, ¿cuántas veces al día? En la mañana y en la noche, como mínimo. De preferencia, haz este protocolo para soltar esa negatividad, dejar ir todo lo que no nos sirve y quedarte con puras cosas buenas que sí te sirven y que sí te aportan y que sí te suman en tu vida para que tú puedas ser también esa persona que aporte y sume algo a la vida de los demás. Úsalos mañana y noche para mejores resultados. Y estos aceites, en realidad, te los puedes poner en donde tú quieras. Esto de decirte en dónde te los pongas es solamente un ejemplo, pero los aceites te los puedes poner en donde tú quieras. A mí me gustan de esta manera porque de esta manera utilizas las plantas de los pies, las muñecas, las sienes, el corazón. Utilizas muchas partes de tu cuerpo y eso me gusta a mí mucho en lo personal. Pero te los podrías poner en donde tú quieras. Te los puedes poner solamente en las plantas de los pies, en la columna vertebral. Si vas a usar, por ejemplo, todos los aceites y te los vas a poner en las plantas de los pies, deja que pasen dos minutos entre un aceite y otro para poderlo aplicar. Pero si tú los aplicas en diferentes partes del cuerpo, como lo acabo de hacer yo, pues puedes aplicarlo seguidito como lo hice yo y terminar en dos, tres minutos este protocolo que tú vas a hacer y que te lo vas a hacer para ti, para tú estar mejor. Date este regalo a ti y disfruta de estos maravillosos aceites esenciales que nos van a ayudar mucho emocionalmente. Cuando nosotros estamos bien emocionalmente, todo está bien y todo sale bien porque nuestra actitud, una vez más, es lo que nos define. No las situaciones que nos suceden, nuestra actitud. ¿Ok? Te deseo que tengas un día maravilloso. Bye.